El próximo mes, es decir, mayo, se llevará a cabo la segunda audiencia con el objetivo de comenzar a analizar, de otorgar nuevas licencias aero comerciales tanto a empresas nacionales como privadas. Segunda parte de este informe especial. Lo que el gobierno impulsa es el crecimiento del sector aeronáutico en el país con empresas que sí o sí se tienen que erradicar en el país que sí o sí tienen que cumplir todas las normas de seguridad que sí o sí tienen que contratar personal argentino que sí o sí tienen que adherir a los convenios colectivos que se vayan formando. La forma principal es una política aero comercial que favorezca la competencia y que abra la posibilidad para que nuevas aerolíneas puedan estar ofreciendo servicios inclusive la aparición de este concepto de low cost. Una empresa de modelo low cost tiene como característica principal es toda una clase única, bueno, clase turista. En algunas low cost el asiento no se reclina ni siquiera un poquito, todo se te cobra. Lo que tiene Andes es una empresa adecuada con bajos costos. ¿Dónde están sus bajos costos? Hoy ya tiene bajos costos. Hoy no tenemos oficinas locales, no tenemos una oficina en cada ciudad que volamos. Trabajamos por internet, eso nos reduce significativamente. Si elige el asiento y quiere volar va a tener que pagar una adicional. Si lleva equipaje va a tener que pagar una adicional. Seguramente todo lo que tiene recurso humano que emplee como hacer el check-in en el mismo mostrador va a pagar una adicional. Como el consumidor argentino es muy perspicaz y muy rápido y sabe comparar, creo que muy rápidamente se va a dar cuenta que cuando uno al final calcula la sumatoria de todos los servicios estamos muy cerca o en algunos casos por debajo de lo que muchas de estas empresas están diciendo que van a ofrecer. El bajo costo es para las empresas y no para el pasajero. Se vuela bajo costo en algunas rutas, no en todas las rutas. En las rutas rentables no hay boleto barato y tienen prácticas totalmente antisindicales. Los gremios van a perder primero algunos espacios de poder en la digitación y en el poder de decisión de cómo y para dónde va la política agrocomercial argentina. Y también, obviamente, van a tener que cambiar algunos convenios colectivos de trabajo y se va a ver afectado un poco el costo laboral porque las empresas que vienen a volar a la Argentina mayoritariamente no están pensando en subsidios para poder ser sustentables, sino que están pensando en operaciones económicamente sustentables per se. Si uno le abre los mercados rentables a estas compañías y obliga a la línea aérea de bandera a cumplir los lugares no rentables y donde saca recursos es de los rentables y le abre la competencia ahí, lo que está haciendo es forzando la inviabilidad que tiende a perjudicar económicamente a la línea de las argentinas para producir un desguace. En Argentina tenés normas muchísimo más rigurosas que en Europa. O sea, por ejemplo, en formación de pilotos, en la cantidad de horas que un piloto tiene que volar para ser copiloto o comandante de un avión como puede ser el de Aerolíneas Argentinas. La normativa en términos de seguridad para volar de una low cost con una línea de red o una línea de servicio full es exactamente la misma. También estas aerolíneas que vengan a operar acá van a tener que someterse a los mismos controles y ahí creo que hay que exigir mucho que los controles sean iguales para todos y que se ejerzan, pero es una forma de darle seguridad al servicio. Gracias. Gracias.